Ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto del silvio, ventrículo cuarto y epénico. Pero vamos a ubicarlo mejor en esta lámina para que le pongamos nombres. El ventrículo lateral está en el lado derecho y en el lado izquierdo, le vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se comunican los ventrículos laterales? Por este punto llamado acuquero interventibular de monro, que además de comunicarse uno con otro, tiene una válvula que lo comunica al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al acueducto del silvio o acueducto cerebral para desembocar en el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo pasa al acueducto del uxca, de mayendi, para que se vaya al espacio azul, hará norgueo y circule por él en el cerebro y la médula. Y el conducto central que le va a continuar con el epéndido de la médula para que circule el líquido secularáquico. Estos son los ventrículos laterales. Algunos los lograron ver en la práctica de ayer. Y así es como circulan. Ahí va. Se forman los plensos prohideos de la mudamarca, la llamada por filtración. Pasa los ventrículos laterales. De la mujer interventibular de monro se comunica entre ellos y pasa al tercer ventrículo. De ahí al acueducto del silvio. De ahí al cuarto ventrículo. Llega al uxca y a mayendi y al epéndido. Se va al espacio subhanoideo. Llega a las pedisterias de las noideas, a los senos venosos, a las venas cerebrales, a la vena yugular, a la vena cava, a la aurícula derecha. El corazón lo bombea. Sale por la aorta. Se va al callado de la aorta. Va a la carótida. De la carótida llega a la cerebral media anterior y posterior. De allá a la cerebral media va a la meningia media y la meningia media da la rama llamada coloidea donde se va a formar el líquido secolorativo. 10 palomitas que me lo remitan. ¿Qué te ríe? ¿No puedes? Yo a mi primera clase que me fui a maestro, toma, se lo resté de memoria. Y me puso 100. Saqué 100 en el blanco. Ya lo creyeron. Ah, no sé quién lo va a hacer eso. Eso lo aprendí hace 40 años. No, no. Tengo 10, ese es el dato de la familia acompañándose. Así que si quieren pescarme un error, lo van a pescar. A ustedes volgan ya, tú y yo. Yo no les he quedado. Ok, pero claro. Parte de eso no lo hemos visto. Lo vamos a ver en cardiovascular. Lo veamos ramas de arterias. Pero qué me interesa ahorita que ustedes aprendan. Que cualquier fallo en este sistema puede generar hidrocefalia. Si se tapa acá, 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 o se tapa acá, puede generar hidrocefalia. Y dependiendo de la magnitud del bloqueo de lo que es el sistema ventricular y su líquido seplorraquidio, jugó hacia la gravedad. El líquido seplorraquidio prácticamente es un arma muy valiosa que tenemos los médicos para diagnosticar enfermedades cerebros finales, meningitis, encefalomenigitis, etc. Pero lo tenemos que hacer por debajo de L4, como dijo el compañero, ya que en L2 termina la médula. Y por debajo de ella, L4 con más seguridad, se puede pinchar y no lesionar la médula porque hay nervios cajitos. Repito, si un ventrículo se cierra, morro, tercer ventrículo, acueducto de silvio o el cuarto ventrículo, si uno es drena hacia abajo y recircula, puede generar hidrocefalia. Dependiendo de la magnitud, la gravedad puede ser computado. Por ejemplo, si es un caso muy drástico este, se los trae operando, ustedes ya son gente muy pensante, gente con mucho criterio. Esto pues cualquier gente puede decir, chica, tal loco de la pura, podría mostrar de verdad. Pero no, estamos ejemplificando cómo estalló el cerebro y se salió por los ojos. Recuerden que los ojos y el oído son prolongaciones del sistema nervioso. Este niño tenía ausencia congénita de la productora de silvio. Pues nada lo podía salvar. Se formaba líquido, se formaba que cayó el cerebro, se convirtió en una masa morfa, prácticamente iba a reventar también su cráneo, pero nació y ya nació. Es una hidrocefalia severa. Cuando es parcial en la obstrucción, se coloca una válvula que se llama válvula de cúder, una bomba de agua potable, y la bomba empieza a mover el líquido y circula, son los niños que llegan a quedar bien. Pero si ya está el daño hecho, uno se fue en la piel marcada, el niño que era con el cerebro grande, pero puede vivir. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta el líquido? Se requiere uno, su volumen, su presión, su composición, tienen que ser constantes. Cualquier variación en uno de los tres puede generar enfermedades del neurovejo. La médula espinal mide 40 a 45 centímetros, va de la mujer locipital hasta la segunda vértebra lumbar, se fija al fin de un terminal, al coxis, por la pía madre, y se forma por rígida y clara. Prácticamente va de la juicio, por los dedos que están, a la segunda vértebra lumbar. De ella emeten 31 pares de nervios aquí, distribuidos de la siguiente manera, 8 cervicales, 12 dorsales o thoracic, 5 lumbares, 5 sácaras, y un coxis que a veces se engloba por un término de 6 pares, sácaras. Este es el chico, el coxis, que no se me cuenta, y se engloba a veces con el 6, pero por lo general, sí se le metió la computación. La médula está muy bien protegida, como decíamos, mucho grueso la protege, mucha grasa, músculo, a diferencia del cerebro, que nada más tiene el cráneo, el líquido se probraquídeo, y... No estoy viendo a un barrio, porque está un cerebro de fármica, ¿Ustedes saben de veras, claro? Ahí vemos a la médula, como se está distribuida a todo lo largo, así se ve la médula, pequeñita y comparación con el cuerpo vertebral, como se ve que la médula tranquila, como está protegida por grasa. Este es el medio más largo que se llama el ciático. Bueno, para algún defecto, la mujer embarazada, se toma rayos X, toma pastillas, o alguna sustancia teratogénica, ya quiere decir que puede cambiar la complejidad y la constitución del cuerpo humano, puede generar ausencia congénita de las vértebras, y al no ver la vértebra, la médula sale junto con las meninges, produciendo un mielo-meningo-semen, o meningo-semen, causando enfermedades severas en el niño, e incluso, pues, puede ser amérgico, por ejemplo, con la vida. O bien, personas adultas, crecen las espinas óseas de las vértebras, comprimen a la médula, y generan lo que llamamos compresión vehicular, o peinticamiento de la médula. Se quita cuando quitamos el hueso, y ya queda bien. La médula espinal tiene estancia grita en forma de H, el conducto se llama pendio, tiene cuernos anteriores y posteriores, y prácticamente se ve de la siguiente manera. Cuerna posterior, cuerna anterior, comisura, y así es como viaja la médula. Ahí la vemos, cómo del cuerpo posterior entra, con el gato de aquí, y cómo sale. Cómo identifico, en una pregunta de biología descrita, que la raíz dorsal siempre va a tener el gato. Esta va a ser la dorsal, esta va a ser el cuerpo anterior. ¿Qué es el cuerpo anterior? Macachito, pues, si no le piden Macachipe, los doctes, etc. ¿Verdad? Cráyeme, cháu, y bien habla inglés, hasta el marido. Forma cordones ascendentes y descendentes, como dijimos compañeros, haz o cordones, que son posteriores, anteriores y laterales. Véjeme, chétera. ¿Cuántas treinta le paramos? Sí, sí, Tengo laboratorio de encuadrar, apunta, apunta, cuarenta y siete. El lunes terminó de encuadrar.